Hay otro lado en mí, que no dejo salir Está encerrado y yo no lo controlo Vete lejos de mí, la bestia está aquí Siento la ira y yo me descontrolo Rasgando en la pared, cruce paz y yo también Está despierto y yo no lo controlo Se logra esconder en mi cuerpo y en mi ser ¿Por qué no viene alguien a salvarme? ¿Qué acabes? Hoy dentro vive él, debajo de mi piel Confieso que me siento un monstruo Odio esto de mí, pesadillas sin fin Confieso que me siento un monstruo Yo, yo me siento un monstruo Yo, yo me siento un monstruo La otra parte de mí, con llave la escondí Está encerrado y yo no lo controlo Si lo dejo salir, me destroza y rompe aquí ¿Por qué no viene alguien a salvarme? ¿Qué acabes? Muy dentro vive él, debajo de mi piel Confieso que me siento un monstruo Odio esto de mí, pesadillas sin fin Confieso que me siento un monstruo Muy dentro vive él, debajo de mi piel Confieso que me siento un monstruo Yo, yo me siento un monstruo Yo, yo me siento un monstruo Está en la oscuridad, sus dientes mostrará Ya no hay forma de huir, quiere tomar mi alma allá No me escuchan gritar, esto un sueño será Sé que está dentro de mí, es un monstruo Muy dentro vive él, debajo de mi piel Confieso que hoy Yo me siento un monstruo Muy dentro vive él, debajo de mi piel Confieso que me siento un monstruo Odio esto de mí, pesadillas sin fin Confieso que me siento un monstruo Muy dentro vive él, debajo de mi piel Confieso que me siento un monstruo Yo, yo me siento un monstruo ¡Holi! ¿Cómo van todo el mundo? Espero que bien Y si no es así, me encantaría hacerte sonreír Hacerte feliz en este día tan colorido y espectacular como tú Por favor, puedes ser más amable e intenta sonreír Te pedí solamente tu maldita sonrisa Pero ahora que no lo haces, te haré sonreír a la mala pequeña basura insignificante y patética Ahora, te voy a arrancar tus malditos labios de tu miserable rostro ¡Gracias!